¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? Me sentía muy incómodo en las fotos porque siempre era el amigo que tenía las marcas en la cara o me molestaba ir a las fiestas o a los antros porque mucha gente se me quedaba viendo y me incomodaba mucho y ahorita ya me siento más libre. Primero que nada había ido a muchísimas otras dermatólogas o dermatólogos y no me habían funcionado y no sé, por azares del destino me encontré la página de Instagram y los empecé a seguir y me empecé a ver todos los procedimientos que hacían y me empezó a llamar la atención. El ambiente lo sentí muy profesional y también me dio mucha confianza que tenían muchas sucursales ya que no es solo esta la de Coyoacán y la atención se me hace muy buena la verdad. Hasta tengo un amigo y ya siempre intento hacerme los procedimientos con él ya que me caen muy bien todos los que trabajan aquí. Lo primero que les diría es que busquen a un dermatólogo con el que sí vean resultados y después es que no se preocupen que al final del día si van con el indicado las marcas y el acné sí se les van a quitar. Entonces que nada más vayan con calma y crean en el proceso. Pues ahorita en mi vida me siento con mucho más confianza ya no tengo pena de enseñar mi cara o de salir en fotos o de conocer a niñas o niños porque pues ya me siento con mucha confianza en mí mismo y no tengo ningún aspecto que me haga sentir menos que los demás. Entonces pues sí, me siento con más confianza. Pues les diría que muchas gracias por la confianza que me han dado en mí mismo y que sigan así y seguro pues van a llegar a mucha más gente y que pues la neta sí se la rifan y pues sí son muy buenos. Gracias por ver el video.